Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy se juega el todo, la continuidad de la Copa América se juega hoy nos enfrentamos al equipo ecuatoriano-argentino en frente a Ecuador y nada, le tengo mucha fe a la selección argentina, le tengo mucha fe a Leonel Messi le tengo mucha fe a todos chicos, a todos ustedes le tengo mucha fe espero que podamos ganar este partido, estoy casi seguro que lo vamos a ganar no por menospreciar a la selección ecuatoriana sino por el hecho de que quiero ganar, quiero ganar la Copa América es el deseo más fuerte que tengo hoy en día quiero que Leonel Messi se merece en un título con la selección argentina y quiero que lo tenga ahora, si bien ya tenemos el oro, tiene el oro que no es nada, para menospreciar, el oro en la competición olímpica es muy importante pero quiero que tenga un título de la Copa América y quiero que tenga el campeonato del mundo también así que nada, estoy a pleno hinchando por mi selección hoy me cambié la remera, me puse la nueva remera de la selección argentina pero si tengo acá la mía agujereada que es una gran cábala esta remera es una gran cábala y la quiero mantener la voy a tener acá cerca mío para que nos ayude a ganar así que amigas, amigos, vamos a ver este partido ay la concha ay la re concha como puede ser loco como puede ser que no podamos meter la pelota ay la re concha tuya como puede ser esto muchacho muy bien Lautaro Martínez pero como puede ser loco tiene que haber sido goles o sea, es como que, no sé el estilo del universo no quiere, boludo ay ay la concha ojo, puede ser penal la mano, la mano está atrás seguramente el VAR no dará penal para la selección le pegó en la mano con la mano hizo un buen ataque de la selección no sé la tiene una pegada es verdad pero viste correcto el VAR abajo Pesela tiene el gol 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 que estuvo Germán Pesela no fue la reputa madre directamente pero con ese golpe seco de Messi muy bien Pesela yo la vi ah, pues rebotó atrás la puta madre aparecía por detrás no Chelso pero la paró de fe que broma se acomodó se va a Messi para el gol enfrento al arquero tiene el gol de ese gol ay la reputa madre justo vos fallaste hermano como puede ser con el gol en el palo como puede ser hasta Leonel Messi le pegan en el palo que que hicieron los ecuatorianos loco, hicieron a Macumba que hicieron qué mala leche que tenemos porque la verdad que esto esto es mala leche esto es mala suerte qué increíble casi nos meten un gol porque se quedan llorando se quedan llorando con una falta loco, está bien quedó tirado en el piso no lo cobró no lo cobró no pueden quedarse llorando corran mientras lloran me entienden corran mientras lloran porque damos va de parada abajo casi nos meten un gol se ven a por dibu entonces a llorar a la iglesia chicos me entienden o al trote ay la reputa madre se salve se salve se salve se salve se salve se salve ataca argentina lleva gonzález tiene el gol por arriba Messi atrás el gol lo tiene el gol 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 carajo gol 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 loco vamos como se hizo esperar loco como se hizo esperar este gol la reputa madre loco te juro cuando se iba lo estás viendo lo estás viendo lo estás viendo está abierto está abierto ay cuando lo limpio el arquero dije la reconcha y el pase de Messi dije no papi yo te vi quedá tranquilo dijo Messi quedá tranquilo que ya te vi te lo vi al pie metelo no te juro si ese gol no entraba me moría boludo igual me parece que esto es roja para el esto es roja para el arquero chicos no nos olvidemos que esto esto es roja para el arquero el arquero che espera disculpen espera tarjeta para el arquero chicos nada nada para el arquero que bien ay me encantó que excelente lo de Hernán Galíndez es un arquerazo loco un arquerazo de la reputa madre hoy en día todas las elecciones vienen con arqueros geniales loco bueno amigas amigos terminó el primer tiempo la verdad es que la selección argentina es más que la selección ecuatoriana tiene más fútbol tiene mejores jugadores tuvo más llegadas el 1 a 0 es mentiroso porque tendríamos que ir ganando por mucho más pero la realidad también es que ecuador es un equipo que tiene buena ofensiva que cuando ataca te puede hacer daño y argentina permite ese daño también tuvieron un par de llegadas que si bien no fueron muy claras podrían haber sido gol tranquilamente es un encuentro que me tiene afónico prácticamente no entiendo por qué no hubo una revisión de la falta que hizo el arquero en el momento del gol de argentina no lo entiendo me gustaría poder ver de vuelta esa jugada pero nada chicos estoy con la voz hecha pija de lo que estoy gritando me está volviendo loco este partido sin dudas creo que argentina en el segundo tiempo va a salir a matar o morir con un cuchillo entre los dientes por más que estemos ganando por qué porque queremos dejar en claro saben una cosa que somos argentina loco somos un país que transpira fútbol y vamos a ganar esta copa américa de la reputa madre y los remilparidos vamos a ganar loco así que ahora vamos a ver el segundo tiempo a ver qué onda espero que no me tengan que comer mis palabritas me acabo de bajar un fernando así que entiendan si de repente estoy medio vamos a la segunda parte somos Messi somos somos ay pelotudo que tenés en el pie González que tenés en el pie papá encima es así que sos pelotudo arrodillate y me di perdón boludo último 5 minutos presión argentina sin presiones vamos Messi para liquidarlo Messi aquí está gol delante gol vamos 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 ahí que grande que sos pulga ahí pasándola loco ay Dios 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 cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento argentina argentina somos pasión somos sufrimiento somos una historia de sufrimiento eterno y esto es de lucharla de pelearla de ir a buscarla loco ir a buscarla bien Di María yo lo tengo que decir bien Di María haciendo presión loco bien bien así así por favor muy bien muy bien angelito muy bien cuando yo te barreo es porque quiero verte así quiero verte grande llevándote con la zurda trallate con la zurda re bien papá si vos podés si vos podés eso hace eso papá vamos vamos muy bien muy bien muy bien que justo dentro del área muy bien muy bien muy bien loco muy bien Dios siempre patea Messi piden la expulsión también piden nosotros la amarilla ah mirá piden la expulsión me estás jodiendo chicos ya está yo creo que sí ya está nos pidamos expulsión por favor mantiene sujetado en ese recorrido si fue una refalta si ah porque por ahí era el último recurso ojo si fue el último recurso es expulsión tienen razón es expulsión sorry es expulsión bueno suelte la imagen basta de fotografías ahí está en la imagen de la izquierda sobre la línea donde habían fregado aquí lo empieza a tomar claramente afuera pero lo sostiene lo sostiene hay que observar el pie derecho el arrastre del pie derecho de María si todavía lo sostenía arriba cuando el pie derecho de María estaba tocando la línea me jodas que no me cobran en el penal porque me pego un tiro en las pelotas si viene el puro bueno en Argentina chicos podránme el penal pelotudo muy bien Mariano fue un re penelazo vamos a ver que decide Sampaio que lo haya llamado significa que no lo tenía de todo claro en el bar para mí fue un re penelazo chicos basta 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 de campo y expulsión último recurso y si no marco el punto de penal me parece que va a morar afuera y lo va a terminar expulsando ahí también le va a quitar la amarilla es roja marca el punto de penal y es roja ahí está ahí está pero me cagaron en el penal la reconcha de la vaca expulsado el número tres pierdo y capié primero de Paul el segundo del Octaro Martínez y el tercero de Messi allí va el Real Messi al arco gol gol que brazo dio el Real gracias gracias que bien por favor Dios 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 que lindo que lindo ya está al fin loco al fin terminó un partido tranquilo uno tranquilo tranquilo relajado al fin loco al fin ahí está ¿a dónde la querés ir a buscar? tomá 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 está buscando que lindo que lindo gracias Dios por haber nacido con estos colores celeste y blanca hasta la muerte papá ¿por qué de penal si puede ser de tiro libre Messi que ya había dado dos asistencias convierte suyo argentina está en la semifinal de esta copa américa ay qué felicidad qué felicidad Dios bueno amigas amigos ganamos ganó argentina sí sí vamos a una nueva etapa de esta copa américa 2021 vamos a enfrentar a colombia el partido contra ecuador fue un partido muy ajustado la selección ecuatoriana no dio el brazo tercero en ningún momento si bien ganamos 3 a 0 o sea casi una goleada y merecidísimo por argentina que no paró de insistir y de buscar el partido que ella quería que nosotros queríamos ecuador tuvo buenas llegadas puso mucha resistencia el partido recién se resolvió hacia el final del encuentro nada fue un partido muy pero muy agotador mi garganta quedó explotada de los gritos que pegué pero me voy feliz me voy tranquilo me voy con mucha alegría a dormir después de este hermoso partido que nos acaba de agarrar nuestra querida selección así que amigas y amigos nos vemos en el próximo partido